Razón por la cual nosotros estamos a favor de que personas técnicas pasen. Más bien, vergüenza le debería dar a diestro salir a decir eso, porque cuántas controversias constitucionales perdimos en este Congreso porque no se hizo el trabajo técnico, porque se hizo el trabajo con el ICA. Lamentable, sí, hubo un supuesto señalamiento de un proceso que no prosperó, y razón por la cual hoy no es una decisión política, es una decisión de poner a las personas calificadas en el lugar. Qué lástima que una persona que ya no esté en el Congreso tenga que vivir desde la ignominia porque no lo veo que lo estén tomando ni siquiera en consideración en su propio partido y tenga que decir esto para estar tratando de jalar reflector.